Bueno, estamos adquiriendo todos los medicamentos, todos, y ya se va avanzando mucho en la compra consolidada de medicamentos. Todo esto se origina porque en el gobierno anterior había un monopolio que controlaba la venta de los medicamentos al gobierno, un jugoso negocio de 100 mil millones de pesos. Habían tres distribuidoras, además medicinas de mala calidad a precios elevadísimos. Estas empresas tenían y siguen teniendo respaldo de políticos, de medios de comunicación. Entonces, cuando decidimos que se iba a acabar la corrupción en la compra de medicinas, así como decidimos acabar con el huachicol, pues se lanzaron en contra nuestra. Y no han parado, pero tampoco nosotros nos hemos detenido. Y ahora se están comprando los medicamentos en el extranjero para romper el monopolio. Y ya estamos a punto de lograrlo. El presidente Obama llevó a cabo una reforma de salud y terminó su mandato y le dieron marcha atrás a la reforma por los intereses creados de la industria farmacéutica. Es exactamente lo mismo. Ya estamos consiguiendo todos los medicamentos. Hay medicamentos oncológicos que son mucho, 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 muy difíciles de conseguir. De estos 25 que hablas, cuando menos, ya se tienen adquiridos 21, hasta ayer nos faltaban cuatro. Dos los van a hacer de manera especial por nosotros en Japón. Y todos los días estamos viendo esto. ¿Ya están llegando? Sí, se están distribuyendo, están llegando. Pero antes yo no sé cómo le hacían, porque no había abasto o, como se demostró en algunos casos, adulteraban los medicamentos o agua destilada. Entonces, tienen los padres de los niños todo el derecho a exigir, a demandar, a manifestarse. Pero aprovecho para decirles de que no descansamos, porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr. La semana próxima ya vamos a poder tener un informe general de todo, porque el gobierno en su conjunto estamos trabajando para eso y se va a lograr. Nos ha llevado tiempo que era un asunto muy complejo y además de muchos intereses.